Si ustedes recuerdan, cerramos el año con decisiones muy difíciles, sobre todo decisiones que trastocaron el destino de los recursos públicos, que como lo hemos venido comentando, deben de destinarse porque así lo mandata la ley, así es como debe de ser y para eso fueron generados los recursos públicos, para solucionar las necesidades sociales más apremiantes. Sin embargo, en la mayoría del ayuntamiento, con un cabildo a medias, con muchas ausencias, y en una votación mayoritaria se destinaron dos millones de pesos al patronato de la feria, sin motivación, sin justificación y sin mostrar cifras que acreditaran la necesidad y el destino de esos recursos. Por ello, decidimos y en congruencia con el actuar, y una vez habiendo razonado nuestro voto en contra de destinar esos dos millones de pesos a la fallida feria que poca concurrencia tuvo de parte de los celayenses, a que se instaure un procedimiento de situación excepcional, es decir, una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para pedirle que venga y audite precisamente los estados financieros del patronato, que nos dé claridad de cómo se utilizó el recurso, tanto el que se autorizó previamente, como el ingreso que se obtuvo de la asistencia de los celayenses a la feria, así como de los pagos que hicieron los expositores por los espacios a los que tuvieron acceso. En base a ello, el pasado 9 de enero, por la mañana, instauramos esta denuncia de conocimiento de la Auditoría Superior, esperando nos dé pronta resolución para que pueda dar claridad y transparencia a aquello que se omitió desde la Comisión de Hacienda y se omitió en el análisis en el Pleno del Ayuntamiento. A partir de ahora, nuestro actuar será no únicamente postular y velar por la legalidad de los acuerdos en el Pleno del Ayuntamiento, sino que daremos continuidad a esa postulación a través de las denuncias y de los procedimientos judiciales y administrativos a los que podamos acceder. Esto también es un mensaje a la ciudadanía, a los celayenses, de que estos procedimientos están a su alcance, de que las nuevas leyes anticorrupción ya están ahí y ahora depende de nosotros el hacer uso y el que podamos rendir cuentas y transparentar, insisto, el uso de los recursos. Busquemos evitar que se den desvíos como los 5 millones de pesos en el DIF, busquemos a toda costa que se manipulen los recursos públicos en aras de favorecer solamente a un pequeño grupo o a un partido político. Debemos de buscar todos quienes nos representamos y quienes están directamente involucrados en la sociedad civil a que velemos por cumplir lo que la ley dice y velemos por cumplir aquello que sustenta el manejo de recursos públicos, los principios de eficiencia, eficacia, honradez, economía y transparencia en el manejo público. Por ello, de corazón de Porcelaya, estaremos de manera congruente también tomando decisiones en el manejo de nuestros recursos, de los recursos que a cargo de su servidora, Montserrat Vázquez, como regidor del ayuntamiento, se han destinado para tenerlos a mi cargo y para ejercer un control sobre de ellos. Hemos decidido eliminar y mandar plenamente a gestión social lo que para nosotros es una partida que hoy, más que nunca, demuestra una discrecionalidad y no da la transparencia que requerimos. Vamos a eliminar concretamente la partida 26.12 de nuestro gasto y la vamos a mandar toda a gestión social. Buscamos con ello que los recursos puedan aplicarse en base a las normas que nos rigen y sobre todo que demos en base al presupuesto basado en resultados el efecto de la solución de los problemas que arquejan a los celayenses. De corazón por Celaya y esperando que este sea un año que marque la diferencia en el destino de nuestro municipio. Muchas gracias.